Es medianoche y sé que ya no estarás Una lágrima que cae diciendo lo verás Quisiera abrazarte, sentirte una vez más Si pudieras olvidarme, sería como comenzar a amar ¡Suscríbete al canal! Esta noche no volverás, te has marchado para olvidar Y mis lágrimas caerán, oh no, y podrán sentir tu ausencia Ya no puedes entender que no Son palabras de amor Puedo escuchar tu voz Para decir que son solo palabras Y si sientes que ya se fue, me lo dices cuando estés bien Si pudieras volver atrás, oh no Yo creería en tu inocencia Y ya nunca sentirás que no Son palabras de amor Puedo escuchar tu voz Para decir que son solo palabras Solo palabras Solo palabras No Son palabras de amor Puedo escuchar tu voz Para decir que son solo palabras Solo palabras Solo palabras Solo palabras No 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 To me, how can I find The way for me to say I love you with the mechanism Don't give me this To me, this is the only way for me to say I love you with the mechanism To me, this is the only way for me to say